Aquí estoy, a daros otra vez la charla. Os voy a enseñar unas cosas. ¿Os va a gustar? ¡Ah! ¡Ay, lo que os va a gustar! Pero bueno, buenas tardes a todos y vamos a empezar el vídeo ya, porque... Veremos a ver. Los vídeos últimamente están saliendo larguísimos. Yo no sé si os gusta o no. Yo ahora os lo he preguntado unas pocas veces. Hace el favor de decírmelo. Si os gusta el largo o si los parto cuando son muy largos. Muy largos, muy largos. Los parto cuando son muy largos o los hago más cortos. Yo qué sé. Ustedes me decís lo que sea. Venga, vamos a empezar con el vídeo. Venga. Adentro la cabecera. ¿Se dice así? Es que cada día aprendo más, ¿eh? Venga, venga. Vamos con el vídeo. Como habréis visto en el título, que no lo he dicho antes, son unas compras que he hecho para adornar... Sobre todo, sobre todo el árbol de Navidad. Y estoy muy contenta, porque a mí la Navidad, yo estuve peleada hace mucho tiempo con la Navidad. Después nos arreglamos. Entre ella y yo nos arreglamos. Pero a mí me gusta mucho la decoración de la Navidad. Me encanta. Es la decoración que más me gusta. Así que el año pasado compré el árbol, que ya os lo enseñé y todo. Compré alguna cosilla. Pero este año, como he cambiado el color, sí, porque he cambiado el color, porque es que siempre no os voy a hacer el mismo árbol. Porque entonces veis el vídeo antiguo y ya está, ¿no? Pues no os puede cambiar el color. He cambiado el color. Os voy a explicar por qué. Dejadme un momentillo antes de que os enseñe las cosas. He cambiado el color por lo que os he dicho. Pero yo me compré un cojín en chain, que os lo enseñé en otro vídeo, de los regalos del cumpleaños, chain y varias cosas más. Ahí lo tenéis. Yo me compré un cojín que lo tenía que haber enseñado aquí, pero no me acordaba de cogerlo y ya no me había levantado más. Me he levantado ya cuatro veces. Ay, está allí, me levanto otra vez. Esperarse. Mirad, os enseñé uno y el otro se había quedado ahí lo alto. Lo voy a abrir. Este cojín, el que yo he comprado, que he comprado dos cojines, así en azulito, trae azul, gris y dorado. Que yo me creía que era blanco, pero no, pues gris. Pues yo a ver este cojín, dije, voy a adornar de celeste. Yo nunca en la vida he adornado de celeste. Yo siempre he metido rojo, pero yo nunca, nunca, no, ni me acuerde ni no me acuerde que no. Que no he adornado nunca de celeste. Y después, viendo vídeos de YouTube que ya han montado su árbol y todo eso, para coger ideas, claro. Bueno, pues lo vi en rosa. Y digo, ay, qué bonito está el rosa. Que ya sabéis que a mí el rosa nunca me ha gustado. Pues ahora sí. Digo, ay, qué bonito está el rosa. ¿Qué hago? ¿Lo adorno en celeste o lo adorno en rosa? Bueno, pues ahora vais a ver en qué color lo voy a adornar. Vamos a empezar con las compras. Las compras es, aquí en Málaga, en Comercial Patricia. Está por un polígono. Si escucháis ruido es que están pasando aviones. Creo que me han dicho que son cazas. Yo no entiendo. Y no vea tú el ruido que hacen los aviones. Llevan pasando tres días. ¿Lo escucháis? No sé si os lo escucharé. Yo creo que sí. Vamos a empezar. Mira, esta es una cajita de perla. Yo creo que es un collar. Es así en el collar. No sé los metros que traerán. Yo me traigo mis gafas. Porque yo soy muy bien hecha. Y me traigo mis gafas. Tira de perla, 10 metros. Lo que no tengo en los precios. Pero de verdad que los precios allí son fantásticos. Muy bien, muy bien. Bueno, pues compré una caja de tirita de esta de perla. Compré dos paquetes de cinta platear con purpurina. Es purpurina, pero... Tú verás que me voy a dejar un ojo. Pero es una... Vamos a ver. Es que no sé si lo vais a ver ahí. Es como gordito. Como si fuera una piedrecita. Bueno, pues de esta me traje dos. Voy a ir poniéndolo por este lado. Me traje dos ramas. De esta así. Me traje dos. Es que los precios no están. Y yo el ticket, si os digo la verdad, no tengo ni idea. No sé si lo tendrá mi Marión. En su cartera. Si lo dejaríamos en el coche. Pero si sois de aquí, de Málaga, ponéis en el Google S. Comercial Patricia y os sale. Y en Instagram también. Y en Facebook también. Comercial Patricia. Está en el polígono. Guadalurse. Pues no me acuerdo. Bueno. Pues compré estas dos espiguitas. También. Ya sabéis. El color que le voy a meter al árbol. No todo. Pero sabéis algo. Mirad. Compré. Estas espigas. Que son muy bonitas. Muy bonitas. Tienen un color. Vamos a ver con el plastiquito. Tienen un color raro. ¿Ven? Es un color. Es un plateado. Pero un plateado oscuro. No sé si ahí estaréis viendo bien. Es un plateado oscuro. Está llenita de purpurina. Y de lentejuela. Pues de esta. Me traje dos también. Así lo veréis mejor. De esta me traje dos también. Y dos de la otra. Me traje también esta cinta. Os la voy a abrir. Que de esta. Nada más que me traje una. En plateado. Y tiene. Este labrallito. Esta trae. Dos metros con setenta. Trae esta. Ah no. Me traje dos. Dos. También. Traje este modelo. Y este. Ay mira. 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 Mira lo que os voy a enseñar. Ay que cosa más graciosa. Todo lleno de purpurina plateada. Mira que carita. Con su cuerno. Su rabito. Un completo. Mira. Por este. Me traje dos también. Vamos a ponerlo por ahí. Me traje. Este plato. Este sí tiene el precio. Dos diecinueve. Y es durito. No es de papelito. Ni nada de eso. Es durito. Durito. Por aquí está el negro. Por aquí. Como veis. Es plateado. Y no sé. Si haré un centro. Para alguna de las mesas. O algo. Yo lo cogí. Algo haremos. Y ahora os voy a enseñar bolas. Ay. Esto. Esto primero. Mira. Aquí está bonito. Esto hay que abrirlo. Hay que ponerlo en condiciones. Mira. Esto no sé lo que tendrá aquí. Con su telita de esta de yute. O como se llame. Esto haciendo como un algodón. Una flor. Flor de algodón. O algo así. Su piñita. Otra flor de algodón. Ahí tiene una piña. Esto lo compré para la cocina. Para decorar. Ponerlo yo en mi cocina. Porque sabéis que yo la cocina. También la adorno. La adorno. Y no tiene. No tiene precio. Lo siento. Pero ya os digo que. Si alguna está interesada. Meteros por el internet. Y lo veis todo. Puesto. Para mi cocina. Ahora. Te sienta y llora. Otra de esta. De esta compré tres. De la de purpurina. Mira. Cogí una cajita. Esta sí tiene el precio. Precio. Dos treinta y dos. Con seis bolas. Las voy a poner así. Para que no os refleje. Con seis bolas plateadas. Todas llenas de purpurina. Ahí. Bueno. Esto también. Esperarse. Esperarse que os voy a enseñar una cosa. Mira. Mira. Mira qué cosa más preciosa. Mira. Para colgarlo. Mira. Para colgarlo. Para ponerlo en un centro de mesa. Para lo que a ti te dé la gana. Mira. Toda la braita. Toda la braita. La braita. Y es grande. Y es grande. Y es grande. Mira mi mano. Como pongo la mano. Es grande. Pues de esta. Cogí tres. A esta se le ha caído el cordoncillo. Pero bueno. Yo se lo pongo. De esta cogí tres. A todo esto le tengo que echar la cara. Porque si no. No veas tú cómo se pone todo de purpurina. Mira. Cogí esta bola. Que es como si tuviera nieve. ¿Veis? Toda así. Como si tuviera nieve. De esta cogí. Tres. De estas tres. Ya sabéis que el árbol va emplateado. ¿No? Que nunca lo había puesto yo emplateado. Yo. Me gusta mucho el dorado. Y siempre lo había puesto emplateado. Por eso vos la dora tenía. Pero vos la emplateada no. Pero esperársela que os voy a enseñar ahora. Mira. Esto es de plástico. Esto no es cristal. Tiene. Ay Dios mío. Qué pena. De todas las gafas. Esto no es purpurina. Es como si fuera. Macarrones. Cortaditos. Chicos. A ver si lo podéis ver ahí. Es que da mucho reflejo. Es como si fuera. Es que ahí. ¿A dónde está? Aquí. Contra. Os lo enseñaré hoy. Son como macarroncitos. De estos cortaditos chicos plateados. Y después. La esfera está adornada. Adornar. Que aquí no me he dado yo cuenta. Que le faltó un trozo. Pero bueno. Puesta en el árbol. Eso no se nota. Mira. Es chulísima. Chulísima. Pues de esta me traje también. Tres. Tres. Tres iguales. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah. Compré las luces. Porque yo tengo unas luces del año pasado. Las luces. Sí tienen el precio. Las luces son. Son carillas. Pero me imagino que estas luces. En cualquier otro sitio. Será más cara. Porque ellos distribuyen a las tiendas. Me imagino yo. Que a los bazares. Y todo eso. Bueno. Por. Valen. 39. Con 92. Y yo decía. Ay Dios mío. ¿Qué hago? ¿Las compro? ¿O no las compro? ¿Por qué? ¿Qué? Las del año pasado. Me costaron lo mismo. Tengo las del año pasado. ¿Pero qué pasa? Yo no sé si os acordaréis. ¿Qué? Ya hace un año. Casi. Que yo las compré. En el mismo sitio. Donde compré esto. En el comercial Patricia. Me estoy tapando el micrófono. ¿Verdad? Yo la compré. En el mismo lado. Pero yo no me di cuenta. Mi árbol es verde. Mi árbol no es. No es nevado. Porque los nevados valían más caros. Entonces lo compré verde. Y yo le compré. Las luces. Pero eso de aquí. El cordón. Era. Era blanco. Yo lo vi. Pero yo no caí. ¿Con qué abro esto? Yo no caí en eso. Ni en el cordón blanco. Yo lo vi. Pues muy bien. Pues me las traje. Cuando yo lo pongo en mi árbol. Aquello quedaba. Regulada más. Que también la podía esconder más. Y todo eso. Yo lo que hice fue. Del árbol anterior. Que yo lo había nevado. Le corté. La rama. Y entonces se la fui metiendo. Así en el árbol. Y ya el cordoncillo blanco. No se veía tanto. Que lo mismo este año. Lo vuelvo a meter otra vez. Porque es verdad que le dio. Más vida al árbol. Pero. Digo. Y si no. Pues me compré. La luz. ¿Veis? Esta tiene. Todo esto en verde. Entonces nada más que se verá. La lucecita. Que no la he probado. La voy a probar. ¿Visto cómo va? Tiene aquí un enchufe. ¿Dónde está? La voy a probar aquí con ustedes. A ver si me pueden explotar las luces antes. Aquí en vivo y en directo. Ah, qué gracioso. Mira. Es doradita y blanco. Y esto no tiene nada para cambiarlo, ¿no? Esto es así y ya está. Bueno, pues esto es. En plan pobre. Porque hay otras que tiene sumando y todo eso. Pero hasta ahí no llega 8. Mira. Se verá bien ahí. Para siempre hasta mi árbol. Con estas luces. Muy bien. Ay, calla. Calla, 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 calla. Que cambia, que cambia. Ay, si esto ya es. Esto ya es. Este me poderío. Espérate que aquí en el enchufe. Mire. Ay, qué gracia. Mira, ahora se va poniendo amarilla. A ver, otro. Ahora parpadea y blanca. Y el otro va poquito a poco. Este va tranquilito. ¿Tú sabes lo malo de esto? Os lo voy a enseñar. Aquí lo saco. Que va el botón aquí. Ya lo podrían haber puesto aquí en medio. Esto lo enchufa tú y le da... Bueno, pues le daremos a una un día y a otra otro. Aquí va el botón. Pues ya está la luz en la caja. Bueno. Pues ya sabéis. Voy a poner esto aquí. Tengo que tener una cara desde esta mañana pintada. Pues ya sabéis que mi árbol va emplateado. Emplateado nada más. Las bolas celestes. Yo quería un celeste. No un azulón. No, yo quería una cosa muy pálida. Al revés de todo lo que yo soy. Porque a mí... Mira mi uña. A mí el que me gusta es este. Pero no. Esta vez estoy yo... Yo con la edad me estoy volviendo más... Más amorosa. Más tierna. Mentira. No estoy volviendo yo más tierna ni nada. Pero bueno, yo este año lo quería así. Esta cajita... No tiene el precio. Tiene. A ver si lo podéis ver ahí. Tiene con brillo lisa. Mira, os lo abro. Vamos a estar aquí. Con la leche, el aro. Vamos a ver. ¿Y tú por dónde te abro, hijo? Vamos a enseñarosla. ¿Por qué? Porque os lo merecéis. Mira. Trae este celeste tan tiernecito. Que es nacarao. Trae este... Que es de brillito. Y es labradito. Trae este que es de brillo. Ya está. Se acabó. Este clarito, clarito. Y pone Joy. Joy. Joy era... ¿O me lo estoy inventando? Pues me lo estaré inventando. ¡Uy! La voy a dejar. Trae esta labradita. También de brillito. Pero no como esta. ¿Veis? Son distintas. Esta trae como purpurina. Y esta es de brillito y ya está. Y ya no trae más nada. Vamos a ver si las cojo bien y os las enseño. Se torpea. Ahora. Estas de aquí que son brillantes. Y estaba aquí que son nácaras. Pues. Cogí la cajita. Y ya os lo he enseñado. Cogí dos esferas porque me gustaron mucho. Uno. 67. Mira que mona. Esperarse que tiene aquí. Algo de galla por ahí. Mira. Está como mal pintada. Emplateada con celeste. Y trae trocitos de purpurina. Como si fueran hojitas. Así. ¿Veis? Pues de esta. Me traje dos. Esta es más oscurilla. Porque las tuve buscando que fueran iguales. Y no. No había. Había. De estas había muy pocas. Es lo que quiero decir. Esta había muy pocas. Y la que había más. Era esta. Esta la encontré de rebote. Pero no encontré otra. Digo. Bueno. Pongo una oscura. Una clara. Se acabó. Lo que se daba. Me traje también dos velas. Así en celeste. Esta sí tiene el precio. Tres euros. Porque pone dos noventa y ocho. Pero. No la vi delto barata. Pero digo. Y si después no encuentro una vela celeste. Digo. Pues me voy a llevar. Y me llevé dos. Dos velitas en celeste. Y además estoy haciendo mis manualidades. Que ya mismo empiezo a subir en el otro canal Crea con Bienve. Empiezo a subir las manualidades de Navidad. Que estoy haciendo unas cosas monísimas. No es porque lo haga yo. Pero qué bonito me está saliendo. Bueno. Pues. Ya sabéis el color que va este año. Plateado. Y celeste. O hay algún color más. Mira. Plateado. Celeste. Y rosa. Vamos a ver. Yo por qué me iba a quedar con las ganas de poner el rosa o el celeste. Pues los pongo todos. Y creo que también le voy a meter algo doradillo. ¿Eh? Creo. No lo sé. Esto no sé yo cómo se abre. ¿Cómo te abres tú, hija? Mira. ¿A que son bonitas? Pues de esta me traje dos cajas. Esa que ya he abierto. Y esta. Y por si fuera poco. Y yo dijera al final. Pues lo voy a poner rosa. Con un toque de dorado. Me traje esta. Esta viene. Rosita clarito. Y rosita más oscuro. Esta me costó 6.16. Y esto trae una pecha. Ya no sé lo que trae. 40 mirros. Bolas de Navidad por 40 mirros. De 5 centímetros. Pues me la traje. Ya veréis lo que hago. Lo mismo. Lo que estáis viendo los colores. Diréis. Estamos. Está loca. Porque yo siempre he sido. Más de dorado y de rojo. Pero a lo mejor le he puesto. El año pasado lo puse dorado. Rojo. Y algo de blanco. Unas flores blancas. Y unas bolitas blancas. Pero yo de mezclar muchos colores. No he sido nunca. Y menos colores. Tan dispares. A lo mejor. Que te digo yo. El azulón con el blanco. Y el plateado. Pero bueno. Que no sé lo que voy a hacer este año. Pero esperarse que todavía ir. Me traje esta también. 4. 4 euros. Mirad. Trae esa de arriba. Que es con glitter. Con purpurina. Y con los macarroncitos. Esto que os digo. Cortadito. Después trae purpurina sola. De brillito sola. Y vuelve. Y vuelta a empezar. Ya no compré más nada. Oh. No compré más nada. Espera. Mira. Esto me lo traje. Porque si yo lo hubiera visto en plateado o en celeste. Yo me lo traigo en plateado o en celeste. Pero es el único que vi. Y digo. No va a pegar. Pero qué bonito. Y yo vengo a mirarlo. Y no pega. No pega. Pero muy bonito. Claro. No tiene precio. No sé dónde lo voy a poner. Si no lo guardo para el año que viene. No tengo ni idea dónde lo voy a poner. Pero ustedes veréis como al final hago algo. Y ahora lo enseño. Hay que estar cogido de aquí. Es una corona. Pero yo no las quiero de corona para la pared. Si hago algo. Lo hago como centro de mesa. Mira. Todo llenito de purpurina. Es que me gusta la purpurina. Es que yo un brillillo. Y soy feliz. Mira. Ay, qué cosa más graciosa. Pero no os perdáis. que hoy me escribe mi hermana y me dice. Tata, que luego a la tarde voy a ir a comerciar Patricia. O sea, te viene y le pongo yo. Pues claro. Dice mi marido. Ella iba a decir que no. Mario al lado mía. Y me pone. Mi hermana. Ya lo sabía. Claro que me voy. Pues sí. Porque es que a mí me encanta ir de tienda. Yo es que soy feliz. Y gastando más. Yo no creo comprar nada. Bueno. No creo comprar nada. Si no veo nada que me guste. ¿Qué haré? ¿Ustedes qué me decís? ¿Que me traigo algo? ¿O que no me traigo nada? Porque ya tengo. Yo creo que lo he enseñado todo. ¿Y lo que estoy haciendo yo? Ustedes me diréis. En comentarios. Yo creo que no me voy a traer. Porque ya. He gastado mucho dinero. Y no puede ser. Bueno. Pues me voy a despedir de todos ustedes. Esa pregunta. Ustedes me la contestáis si queréis. Pero yo no voy a comprar nada. Ya lo sabéis. Que. Que nos vemos en el próximo vídeo. No. Antes de eso tengo yo que hablar. ¿Qué os ha parecido la compra? ¿Creeréis que me quedará medio bien? ¿O me va a quedar hecho un circo? Ya veremos. ¿No? Bueno. Pues ya lo veréis. Lo veréis yo y lo vais a ver ustedes. Porque vais a estar ahí para verlo. Tengo que traerme el árbol del trastero. Y ponerlo ahí. No veas tú mi gente cuando yo le diga. Mañana o pasado. Que tengo que traerme el árbol para ya ponerlo. A mí me echan de mi casa. El día menos pensado por vuestra culpa. Yo duermo en el coche. Si no al tiempo. La que se valía. Venga. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. A todos. A todos. A todos. Y a todos. No me voy a poner sentimental. Hoy no. Hoy estoy yo muy contenta con mis cosas de Navidad. Que nos vemos en el próximo vídeo. ¿Vale? Venga. Un besito muy grande. Chao.